Hoy vamos a hacer este trusco de chirlón en el asador. Para la salsa, unos chiritos frescos. Y todo esto lo bañamos con vino blanco. Se me olvidaba, pero también tres ajitos. Y ya que está bien empanizado, lo llevamos al asador. La bandeja de salsa. Y lo dejamos por unas tres horas. Y todos los jugos de la carne están cayendo en la salsa. Después de tres horas, la sacamos. Y aventamos todo esto a la licuadora. Uf, qué sublime.